Será mejor que empecemos con tu entrenamiento. ¿El mío y el suyo qué? Aquela ha pasado los últimos tres años perfeccionando sus poderes, mientras que tú los mantenías ocultos sin aprender nada. Eh, no es verdad, yo también he hecho cosas, salvé al alcalde y luché contra ti. Cuando habla de las cosas que hizo Mike, hace referencia a dos capítulos de la temporada 1. El primero es cuando salvó al alcalde en el capítulo 15. Mike y Trolli escapan de la prisión, y el segundo es cuando pelea contra Mike.exe en el capítulo 20, El ataque del exe. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar.